Aquí mismo en la capital sonorense, las micro, pequeñas y medianas empresas son responsables de crecer y de crear 7 de cada 10 empleos en el municipio. Vamos con este reporte de César Trae. En Hermosillo, las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel fundamental en la generación de empleos tanto a nivel estatal como nacional. Estos pequeños negocios, en su mayoría administrados por familias, son responsables de crear 7 de cada 10 empleos en la región. Uno de los ejemplos destacados es el de la familia Cota Favela, que ha estado en el negocio de la venta de mariscos en diferentes platillos durante los últimos 21 años. Eduardo Antonio, quien lidera el negocio y es la mano derecha de su padre propietario, relata cómo su familia se esforzó para establecerse al interior del mercado municipal. Tenemos 21 años laborando aquí, pues trabajamos toda la familia, mi papá, mis hermanos, yo, mi esposa y dos empleados que tenemos. Los platillos que tenemos o el típico es la cawamanta, el caldo largo, hay campechanas, hay cocteles, hay tostadas, tacos de pescado, de camarón, de marlin, la famosa cachoreada. Es más o menos, no tenemos un menú muy extenso porque aquí la gente le gusta mucho lo rápido. Alejandro Romero Ayala, analista económico, señala que el 1% de las empresas en México tienen una plantilla de más de 100 trabajadores, mientras que el 99% emplean a menos de 100 personas. En este último caso se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas que desempeñan un papel crucial. Son las mayores empleadoras, para empezar, generan 7 de cada 10 empleos en el Estado y a nivel nacional también. Entonces, pues imagínate, son los mayores empleadores y por lo tanto también son las mayores dispersadoras salariales que hay en la economía. Entonces, pues representan sin duda un pilar importante para la economía de los honorenses. Y además, pues muchas de estas son productos de esfuerzos familiares. A pesar de la pandemia, el pequeño negocio de la familia Cota Favela ha logrado mantenerse en el gusto de los habitantes de Hermosillo. Además, hace un llamado a los emprendedores a no bajar la guardia en estos tiempos difíciles. Echarle ganas, no tomar la primera negativa como un tope de pared, sino al contrario, decir voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir hasta que pegue o hasta que me dé, que es lo importante. Con imágenes de Ricardo Hernández, para Noticias Telemax, informó César Fray Jusín.